Bueno, señores, toca que toca un poquito de nueva serie en duel. Y la serie consiste en jugar duels con los que salieron en la Season 1 o antes, ¿vale? Pues nos ha quedado un bloc de notas, así, con 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 30, 50, 57 y 58. Joder, ¿todos estos dioses salieron en la Season 1 o antes? Que de bichos, ¿no? Te faltan 4. Ya, hay algunos que no me han apuntado. A Willis no le he metido, creo. Y algunos que hay otros más. O eso voy con todo mal. Pero bueno, vamos a repasar esto para quitar los guardianes de mierda que no voy a jugar. Porque quiero ganar, aunque parezca que no. Que fuera Sobek. Fuera Ares. Fuera Artemis. No, pero Athena sí. Cabrakan. Cabrakan fuera. Me acabaré a gemir. Me come todos los cojones. Kumba más de lo mismo. Silvanus a chuparla. Ok. Pues nada. Rat to cap. Vamos a darle. Empezamos en 1500. Podemos no hacer ruleta ahora mismo. Una Bastet, tío. ¡Qué bien! Para empezar la serie. Hostia, muchas gracias. Como vamos a disfrutar del gameplay. ¿Qué acabo de ver? O sea, se me han fumado el 2. Pero que... Yo... ¿Qué cojones? Que se ha tirado un puto a Aegis. Hostia, ¿sabes lo que hace la Nath? ¡Cuidado! ¿Qué coño? Estoy viendo. Saludito. Ay, Dios mío. Que pensé que me iban a ayudar. ¿Qué? Estoy viendo. Saludito. ¿Qué es esto? ¿Dónde me he metido? Pues si está full. Dios. ¿Qué estoy viendo, tío? Esto es muy rarete, ¿eh? Pero de cojones, ¿eh? Esto es rarete de cojones, ¿eh? Saludito. 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 Ni recibe tiene el compañero. ¿Qué va, tío? ¿Qué va a tener? ¿Qué reto es este? Cap DGM con dioses de... Season 1 o antes. Evidentemente, estamos empezando en 1500 de helo. Por si nos ha dado... Por si no... Bueno. 58. O sea, para que un nota en bronce 3 no me haya dado 100 de helo a saber cuánto helo tenía este pago. Venga, va. La próxima me juego en Loki. Que yo, en verdad, no he tocado Loki desde que le cambiaron el... O sea, desde que lo cambiaron, ¿eh? Chupaya maza, ¿no? ¿Qué deseo me recomiendas? En duel de los vuelos. ¡Vamos! O DIGNO. ¿Vas a preguntar los picks que he jugado? Me lo sé, ¿eh? Más o menos. ¡Ah! Yo supongo que ganaré este matchup, ¿no? ¿Qué coño haces con Aegis, loco? Si salto, ¿me volteará? ¿Me intentará voltear desde base? ¿Qué hará este individuo? O nada. Neal. Cuidado, ¿eh? Full libro. ¿Estás jugando para el late? A la primera luz se acaba la serie. ¿Estás cuajado o qué? Me he tirado 20 minutos recolectando info de los dioses para perder un game y ya. ¿Estás loco o qué, Guillo? Un run to cap. Si veo que se dificulta mucho, pues ya jugaré los dioses que me den la gana. Hostia, ¿dónde he volteado? No, 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 no. ¿Hay una lista ya hecha? Bueno, pero a mí me gusta mi lista. ¿Cómo coño gana Janus este matchup? Supongo que se hagan infinitos errores, ¿no? Puta, tío. Me he precipitado. Se me ha quedado 5, te lo digo. Como ese, hombre, no. Ese no. Ese es irrelevante. Lo digo que es un poco mierda, lo parece. De hecho, no. Pero, cabrón. A mí la verdad es que Odin me sorprendió, ¿eh? Sobre todo contra Pix rollo balanque. Creo que también me lo fue contra una nurte al viecillo. Y yo de qué hablar, ¿eh? Yo, Akashi, bien sexy con ese Prime. Primero me tiras la mierda, primero me tiras mierda y luego te suscribes, ¿eh? Me gusta. ¿Qué dice, Gerson? No me saludes, tío, por favor. Dad de hablar tú en el puto pick de mierda. Nada de ello, pero sinceramente, creo que no fue malo, ¿eh? Creo que no fue malo, ¿eh? Sin coña, sin coña, sin coña. Porque siempre que vengo toco un Odin. ¿Por qué mientes, tío? Si he jugado Odin tres veces, loco, con Tans. Qué mentirosillo, ¿no? Bueno, eso o has venido al streaming una vez. Esperamos, que me suena tu nombre, lo digo por eso, ¿sabes? Buena pregunta, Hugo. Oye, ¿qué hago? ¿Me voy al Fire o qué, tío? Qué aburrimiento, ¿no? Como me toque un puto Yanu, yo no voy a jugar así, ¿eh? Te lo digo ya. O bueno, igual sí. Ahí sí, Cordy. Uf. Ahí sí, Cordy. Pero, ¿por qué ulté ahí? ¿Por qué no se va por aquí? Se ha puesto, se ha puesto tenso, tío. Se ha puesto nervioso, se ha puesto nervioso. Se ha puesto nervioso, se ha puesto nervioso. No pasa nada. Ha tirado a Elgi creo que no, ¿verdad? ¿O sí? Killo, te puedes hacer defensa, vas a morirte de un puto básico, tío. Eso tenía pensado, amigo. Vaya. Sí, este tío sabe, ¿eh? El portal de Yanu atravesa tu ulti. Si lo tiran a una pared, sí. Lo que pasa es que se come el daño a la ulti, ¿no? Mierda. He perdido el daño extra. Creo. Bueno, en el momento no. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y yo! ¡Pero si todavía estaba con lo rojo! ¡Uy, la puta, tío! La vida es dura, tío. Si estaba con el red todavía o era el otro red. Me he vuelto loco. ¿Qué es esto? Un Sander rarete, ¿no? Killo, una cosa, tío. ¿Era el otro red? O sea, ¿era el bufo? ¿O era lo del orbe? Están empezando a cometerse unos cuantos errores, ¿eh? Están empezando a cometerse unos cuantos errores. ¡No! ¡Se está subiendo el 1B del 3! ¡Y yo me puedo ir de aquí, tío! ¡Me cago en la puta, tío! ¿Qué me ha hecho un Sander? ¿Me ha quitado el escudo justo o ya se me iba? Creo que ya se me iba, ¿no? Bueno, a ver, si pierdo este game, creo que dejaré la serie. Pero dejaré la serie porque me habré suicidado. No por nada, ¿eh? ¡Tío, pero este tío sabe! ¡Mira cómo mejor le da el bufo y todo! Unos jukes muy raros, ¿no? Pero raro, raro, ¿eh? ¿Qué llevó? ¡Mira, ya está, por favor, tío! ¡Voy a hacerme el fire ya, bicho! ¿Me ultrará? A ver si viene y lo mato ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡No más gol! ¡Gracias! Han podido suceder cosas ahí Han podido suceder cosas ahí Han podido suceder cosas ahí ¿Qué coño ha sido eso? ¿Alguien me explica qué coño ha sido eso? ¡Hostias! ¡Qué rico! ¡Gracias!